Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Buen balance para Tuluán dejado los Juegos Súperate Intercolegiados en la fase departamental. Este es el caso del judo tulueño que logró clasificar cinco deportistas en esta disciplina para representar al departamento en la fase nacional de estas justas. Destacada fue la actuación de los deportistas de judo en el más reciente campeonato de Juegos Súperate Intercolegiados, donde clasificaron para los Juegos Nacionales en los cuales asistirán como Selección Valle. En el momento son noticias muy positivas, clasificamos cinco deportistas a la fase nacional Súperate. Estos deportistas estarán disputando una beca para sus estudios universitarios y aparte de eso estarán disputando también un CUPA Selección Colombia a los Juegos Suramericanos Escolares que serán en Bolivia. La clasificación de cinco tulueños a la selección departamental muestra el buen trabajo que viene realizando el judo en la Villa Séspedes. En la categoría sub-13 contamos con Wilber Murillo en 31 kilos, en la categoría sub-15 contamos con Manuela Ruiz en la categoría de 36 kilos, Michelle Espinosa en la categoría de 40 kilos. Son deportistas que tienen un amplio recorrido y en la categoría cadetes Juan Álvarez 73 kilos. Son deportistas que vienen en un proceso y esperamos muy buenos resultados con estos. Los exponentes de este deporte iniciarán la preparación para tener un buen desempeño en el calendario de competición, con miras a llegar lejos en esta ajusta. Todo está centrado a lo que va a ser Juegos Deportivos Departamentales en Cartago a final de año. Este es el medidor que nosotros tenemos como entrenadores a nivel departamental y son unas ajustes muy importantes para el municipio y vamos con mucha fuerza y con mucha voluntad de trabajo a coronar estos Juegos Departamentales. La fase final de los Juegos Súperate se realizará en Jamundí a finales del mes de noviembre. ¡Gracias!